Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Hasta que la Plata no se pare. Bueno, como hemos visto, ya Vicky y Jaime están entre la espada y la pared. Jaime, la verdad es que hace mucho tiempo, viene con el remordimiento de conciencia y no está aguantando más tener que esconderle tantas cosas a los demás. Y más tener que esconder su relación con Vicky, pues él la quiere a ella, a él le gusta a ella y le gustaría compartir gran parte de su vida con ella y tener una relación abierta y no tener que ser el amante porque sabemos que Méndez, su mejor amigo, es el esposo. Para esta oportunidad, al parecer, Jaime tendrá un cargo de conciencia muy grande, tanto que estará a punto de decirle la verdad a Rafael, pero Vicky tratará de convencerlo de que no lo haga. Pero Jaime le dice que sí, que todo el mundo lo debe saber porque ellos dos son unas porquerías. La verdad es que estamos muy cerca de que toda la verdad se descubra. Jaime tendrá que llenarse de valor y decirle a Rafael todo lo que realmente ha pasado con Vicky. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.